Antes de irnos, en Chapala, Jalisco, se reportó, fíjese, la desaparición de los artistas plásticos Griselda Gutiérrez Rodríguez y Ángel Adán Martínez, el pasado 9 de junio. De acuerdo con familiares de los jóvenes, la pareja viajaba a bordo de una camioneta color gris cuando cerca de las 11 de la noche, personas armadas los interceptaron en la brecha que va del municipio de Santa Cruz de la Soledad hacia Ixtlahuacán. Al día siguiente, Griselda respondió una llamada de sus familiares, pero después de unos segundos colgó. Desde entonces no ha sabido nada de ella ni de Ángel. Imagínese la familia cómo está desesperada por la desaparición de estos dos artistas allá en Chapala. El teniente coronel de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Antonio José Guillermo N., fue secuestrado el sábado en la comunidad de Tepexco, en Puebla. Salía del heroico colegio militar de la Ciudad de México con dirección a Izúcar de Matamoros. La víctima conducía un automóvil color blanco, este que tiene en sus pantallas. José Guillermo viajaba de la Ciudad de México al estado de Puebla para visitar a su familia. Sin embargo, nunca llegó. Y esta mañana, hace unos minutitos, habló el gobernador de Puebla. Ya ve el presidente Andrés Manuel López Obrador, perdón, el gobernador de Veracruz. Ya ve que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en este estado. El gobernador de ese estado es Cuiclao García. Se refirió a la reunión que tuvieron los gobernadores del PAN, todos menos el de Nayarit, que le está coqueteando a Enrique Alfaro. Pero los que sí se reunieron, los gobernadores panistas, fueron muy críticos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que les dice el gobernador veracruzano. Nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos. Cuando digo nosotros, me refiero a un servidor y su equipo de gobierno estatal. Nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos. Al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante. Sinceramente, me parece hasta una intención... Bueno, allá me mocharon lo último, pero una intención, decía el gobernador de Veracruz, que se antoja, digamos, hasta golpista frente al gobierno del presidente de México. Más noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira esta semana por Veracruz, Vlasgala, Puebla, Hidalgo y Morelos. Hoy en la ciudad veracruzana de Jalapa, habló sobre las protestas en su contra este fin de semana. Considero que hacen bien en protestar, en manifestarse. No estamos construyendo una dictadura. Nosotros llegamos a la presidencia para hacer el barril valer una auténtica democracia. Y es lo que hay en el país. El río Aguadulcita en la región sur de Veracruz se desbordó este fin de semana debido a las intensas lluvias. La Comisión Nacional del Agua informó que el río superó un metro con 28 centímetros, su nivel máximo. Al menos 800 viviendas en nueve colonias del municipio de Aguadulce resultaron afectadas. Varias familias perdieron la mayoría de sus pertenencias, lo que agravó su situación económica ya que se habían quedado sin trabajo por la pandemia del coronavirus. Yo hago mis platanitos para vender, pero no he podido hacer porque no puedo salir, no quiero salir a arriesgarme. Fue extraditado a Estados Unidos Felipe N., alias El Inge o El Ingeniero, considerado uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa y hombre de confianza del líder de la organización, Joaquín El Chapo Guzmán. Es requerido por una corte federal del distrito de Illinois para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. El senador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que retiró por el momento su propuesta de reforma constitucional para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía se fusionen en un solo Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Aseguró que su iniciativa no pretende acabar con los órganos autónomos en el país. He decidido posponer la presentación e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y de valorización de la misma. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó estar disminuido físicamente tras la difusión de un video en el que se le ve bajar una rampa de manera inestable después de dar un discurso en la Academia Militar de West Point, cerca de Nueva York. Gracias por ver el video.